Hola, buenas tardes y bienvenidos al Centro de C.P. Guerrero. Hoy vamos a llevar a cabo el acto de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional número L2-001985-E43-2018 correspondiente a Conservación del Camino a Monjejo-Mintemi, tramo de kilómetro 0 de kilómetro 25 más 560 en tramos aislados en un sitio de Chifancillo de Urrago, estado de Guerrero. Nos acompaña por la unidad de subscríticos en el Instituto Francisco Asturillo-Millén, por la Residencia General de Carteras Arbitradoras, el Instituto Castañón Flores y su servicio orgánico por control de sus estimaciones. El Instituto de Visitantes de su participación es por la empresa Capurco Construye. Vamos a iniciar con la lectura del fallo. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que motive y fundamente el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria de la legislación pública nacional número L2009985-E43-2018, relativa a conservación del camino a Mojileca o Milteni, tramo del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 25 más 560 en tramos aislados, en el municipio de Chifancillo de los Bravos, estado de Guerrero. La convocatoria llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de requisitos legales, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los visitantes. En los términos que aprobizan los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 63 fracción segunda, 66, 67 fracción segunda y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo, por el que se emiten diversos lineamientos en materia de decisiones, arreglamientos y servicios de obra pública y servicios relacionados con las mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Día Inicial de la Federación, el 9 de septiembre del 2010 y conforme a lo dispuesto en la base cuarta, párrafos primero y segundo de la convocatoria de la licitación pública nacional número LO009985-T43-2018. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Se determinó con base a las causales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la base decimacuarta, incisos A y B de la convocatoria a la licitación pública nacional, desechando las proposiciones de los desistentes que a continuación se indican con la especificación de la causal. Convenio de participación conjunta, consultora y urbanizadora Alarmex SADCB y edificadora y urbanizadora Claure SADCB, edificaciones y comercializaciones BALAM 2000 SADCB, distribuidora y comercializadora ASEGRA SADCB, GANA Desarrolladores SADCB, constructora y arrendadora JIBAR SADCB, Rubén Torreblanca García SADCB, Persona Física, Entray SADCB, Construcciones Bracket SADCB, BACMA Constructora SADCB, Construcciones Atmos SADCB, Caminos y Construcciones Papagayos SADCB, Caminos, Edificaciones y Proyectos VAOS SADCB, Proyectos Macosa SADCB, Forza de Guerrero SADCB, Convenio de participación conjunta, Comercializadora LUSAE SADCB y CONAGUR SADCB, Lidibet Nájera Roldán, Persona Física, Proyectos Aero SADCB, Convenio de Procesión conjunta, Marco Antonio López Méndez e Isidro Luna Zuleta, Consorcio Constructor Valor SADCB, Gabiones Geotextiles y Geosintéticos SADCB, Infraestructura Vial del Noreste SADCB, Convenio de participación conjunta, LOSA Ingeniería y Arquitectura SADCB, Infuentes y Maniobras SADCB, PANG Servicios de Ingeniería y Arquitectura SADCB, MVCC Construcciones SADCB, Construcción, Infraestructura y Comercialización SADCB, Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos y haber alcanzado su propuesta técnica, igual o mayor puntuación a la mínima exigida de 37.5 de los 50 puntos en obras públicas son las siguientes. Doxe Ingeniería SADCB, Convenio de participación conjunta, José Luis Luis Jiménez y José Belén Gómez Santana, Convenio de participación conjunta, Constructora y Comercializadora, Grupo Arizán SADCB y Guía en Construcción Global SADCB. IUSA Construcciones SADCB, Convenio de participación conjunta, Grupo Cosmovial SADCB y Mancointra SADCB, Acapulco Construye SADCB, Corporativo de Construcciones Cubac SADCB, Torreza Construcciones SADCB, Constructora Inmobiliaria Rodas SADCB, Constructora Alicat SADCB, Grupo Constructor ICCATS SADCB, Convenio de participación conjunta, Angora, Proyectos y Construcciones SADCB, Condé, ODN, KN, Networks SADCB, Abreador Construcciones SADCB, COIPSO SADCB, Edificaciones y Obras Civiles, Formacal SADCB. Vamos a ver con la lectura de los actos de fallo. Gracias. 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 Acto de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su ordenamiento, correspondiente a la licitación pública nacional número LO-0091985-E43-2019, relativa a conservación del camino a Mojileque, Humiltemi, tramo del kilómetro 0 más 3 ceros a kilómetro 25 más 560, en tramos aislados en el municipio de Chipancito de Lofrago, Estado de Guerrero. En la ciudad de Chipancito de Lofrago, Guerrero, siendo las 9.20 horas del 22 de marzo de 2019, se acuerdan con la cita notificada mediante los oficios números SCT.6.12.0.0.2.3.103-2019 de fecha 8 de marzo de 2019, y a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 22 de febrero del concurso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta secretaría. Se reunieron en la sala de usos múltiples, edificio B, planta alta, ubicada en el doctor Gabriel León, a la conciencia número 1, chimpancito de Lofrago, Guerrero, código postal 39.090, las personas físicas, guiomorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmes, figuran al final de este acto. Preside este acto el C. Ingeniero César Valencio Sotelo, encargado de la dirección general y subdirector de obras del centro SCT Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Administraciones y Transportes, con el consentimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relatados con los Rismas, en este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la comunicatoria de esta licitación, anteriormente referida, entregándose al final, porque de la presente acta, los visitantes que asistieron a este acto y que acusan, recibo con su firma. De este acta se pica un ejemplar para consulta de los interesados en el edificio B, el plan Trabajo, ubicado al Dr. Gabriel Evalarcon, segundo de un prórgata, chimpancivo de los Ramos de Red, del día 22 al día 28 de marzo de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha, el acta de fallo se difundirá a través de Compranet. Una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, en la base cuarta, quinta, en matriz base de sus puntos, método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultando de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje, es la representada por IUSA Construcciones S.A.D.C.B., y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional del Número, L.O.-09.985-E43-2019, por considerar que su propuesta con un monto de $6.208.338.73, incluyendo el impuesto a valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un efecto para la empresa IUSA Construcciones S.A.D.C.B., de notificación informa y por ello se compromete y se obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita su opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto de la convocatoria de esta licitación. Así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 26 de marzo de 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro S.P. Guerrero, edificio A.P. Nivel, ubicado en el Dr. Gabriel Alarcón, sin número 1, en la Chirpancio de los Ramos Guerrero, Código Constante, entre la 2.090, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo a más tardar entre los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo. Conforme lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 91 de su ordenamiento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 8 de abril de 2019, los cuales tendrán una duración de 207 días naturales. Conforme lo indicado en la base segunda, apartado segundo, en la base décima sexta de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los pasos señalados en muchas fases. Para constancia y ajude que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firmará el presente documento de las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 9 horas 28 minutos del día 22 de marzo de 2019. Se informa a los licitantes que de la presente acto se enviará copia a la Dirección General de la Mativa correspondiente para su conocimiento. Eso es todo. Vamos a tratar de una firma sin públicas del arte.